Vamos a hacer una rectificación de la circunferencia utilizando un método arquimediano. Para ello vamos a coger siempre el diámetro y dividirlo en siete partes iguales. Para no tener que dividirlo por el teorema de Tales, vamos a hacer una circunferencia de radio 3,5, con lo cual tendremos ya diámetro 7. Entonces cogemos circunferencia con centro y radio 3,5. Vamos a variar el color y vamos a... Teníamos aquí siete unidades. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es... Sabemos que 22 dividido entre 7 es 3,14. Bueno, pues entonces como la longitud de la circunferencia es 2 pi r, dos veces el radio por pi, tenemos que es igual al diámetro por pi. O sea que habrá que multiplicar el diámetro pi veces, 3,14 veces. Entonces habrá que coger el diámetro tres veces, entonces lo vamos a coger así, vamos a marcar la intersección con ese eje y ahora lo vamos a ir pasando tres veces. Entonces si hago por ejemplo esta circunferencia, tengo entonces una circunferencia que duplica ese diámetro. Y cojo esta intersección y vuelvo a hacer otra circunferencia que duplica este diámetro, con lo cual ya lo he pasado tres veces, una vez, dos veces, tres veces. Entonces marco este punto de intersección y ahora si nos fijamos la unidad, tendrías aquí esto ya tiene división del diámetro en siete partes, porque son tres y medio y tres y medio para los radios. Entonces basta con coger aquí, pues un séptimo, o sea la unidad, entonces cojo la circunferencia que tiene por valor, tiene este centro y por valor la unidad, uno. Con lo cual ya sé que efectivamente tengo ahí un séptimo de ese diámetro, marco ahí la intersección. Eso quiere decir que la longitud de la circunferencia pues será desde este punto hasta este. Y vamos a verificarlo, hacemos una línea, un segmento, que venga desde este punto hasta este. Y vamos a verificarlo, entonces ponemos distancia de este segmento y vamos a darle el tamaño, a ver, el tamaño con diez decimales. Vamos a ver ahora la longitud que tiene esta circunferencia. Bueno, pues vemos que el margen de error, como vemos, es bastante pequeño.